Hola que tal niños y niñas sean bienvenidos a esta semana número 14 de nuestro plan educativo aprendamos juntos en casa dirigido para todos ustedes los estudiantes del cuarto año de educación general básica el día de hoy vamos a revisar las actividades 3 y 4 correspondientes a esta semana del 31 de agosto al 4 de septiembre recordemos también el nombre de nuestro proyecto que es conozco, cuido y conservo así mi entorno también recordemos que esta semana del 31 de agosto al 4 de septiembre es la número 4 de nuestra ficha mensual que tiene como nombre identifico y valoro mi patrimonio y que también esta semana es la última semana de nuestro proyecto mensual y vamos a revisar la actividad número 3 que nos dice construyo mi financing patrimonial parte 1 imagina que el prefecto de tu provincia sale en la portada de una revista ¿qué te llamaría más la atención? ¿la fotografía o el texto de las obras que realizó? ¿te gustaría crear una revista o un fanzine? ¿sabes lo que es un fanzine? como observas en la imagen el fanzine es una pequeña revista creada a tu gusto con el objetivo de transmitir en forma escrita o gráfica información de diverso tipo y aquí tenemos un ejemplo de lo que es un fanzine en este caso vamos a crear un fanzine con imágenes de información del patrimonio natural y cultural de nuestro país utilizarás los trabajos recolectados en las semanas anteriores y algunos de los materiales que se instalan a las indicaciones del proyecto su imaginación es muy importante vamos ahora sí a revisar el proceso y la primera indicación que tenemos es une con goma o cinta adhesiva las 3 hojas de un cuaderno cartulina de tal forma que quede como un pequeño cuaderno y vamos a pasar a ver un video explicativo de este proceso muy bien vamos a tomar nuestras hojitas aquí tenemos nuestras 3 hojitas 1, 2 y 3 y vamos a tomar goma y vamos a ponerle en los hilos de forma vertical tal cual como lo estamos haciendo en este momento desde arriba hacia abajo y después con nuestro dedo índice vamos a esparcir esta goma de arriba hacia abajo de tal forma que no nos queden grumitos para que no nos ponga frita la hojita y vamos a poner una de las hojas encima de la otra así vamos a repetir el proceso con el otro lado de la hojita que empezamos a pegar le vamos a poner la gomita ubicamos la otra hojita pasamos la manito para que quede bien durita pasamos la manito para que quede bien fija y después de esto vamos a doblar las hojas de tal forma que parezca un acordeón doblamos la primera hojita hacia adentro y hacia adentro luego presionamos para que se mantenga firme y la hojita que nos sobra la vamos a doblar hacia atrás hacia atrás tal cual como lo estamos haciendo en este momento nos damos cuenta nos acaba de quedar una forma de acordeón y vamos a repetir el proceso la primera hoja hacia adentro presionamos y la segunda hojita hacia atrás muy bien perfecto lo he hecho muy bien ahora vamos a realizar la enumeración de las hojas ya que esto nos va a servir para poder ubicar nuestros trabajitos más adelante empezamos con la primera que es la portada tenemos ahí el número 1 abrimos nuestro fanzine tenemos el número 2 vemos donde se ubica el número 3 volteamos el fanzine tenemos el número 4 volvemos a abrir pero ahora desde el otro lado tenemos el número 5 y finalmente nuestro número 6 de esta forma queda la enumeración de nuestro fanzine que nos va a servir para más adelante utilizarla ahora como segundo punto tenemos recorta dibujas e imágenes relacionadas al patrimonio natural y cultural que más te hayan gustado pégalas en la primera cartilla o en la página 1 del acordeón la cual será la portada de nuestro fanzine recuerdan que les dije que enumeremos nuestras hojas del fanzine pues ahora en la hoja número 1 vamos a realizar la portada le podemos escribir el proyecto número 1 el nombre de nuestro proyecto que es conozco, cuño y conservo sin entorno pueden ubicar su nombre el nombre de su escuela y van a colocar imágenes que estén relacionadas al patrimonio natural y cultural en nuestro país las que a ustedes más les gusten en este caso yo he colocado una tortuga de lápagos he colocado un encebollado y he colocado una iglesia que está en la barra de las peñas y de esta forma hemos acabado con esta actividad número 3 que es la primera parte de la construcción de este fanzine pero no se muevan porque vamos a empezar con la parte número 2 y continuamos con este proceso y avanzamos al tercer punto que nos indica pega la página 2 del fanzine de la forma que más te guste el lugar representativo del patrimonio cultural de tu localidad que dibujaste en la actividad 2 de la semana número 1 si tú recuerdas cuál es la actividad número 2 de la semana número 1 aquí te he colocado un ejemplo que teníamos que dibujar qué era lo que más te gustaba de tu localidad ¿sí? en este caso yo había dibujado el barrio de las peñas porque lo que más me gusta del barrio de las peñas son los diferentes colores que existen en cada una de sus casas de todas formas si tú no recuerdas esta actividad voy a dejar en la descripción del video el link para que puedas volver a revisar la actividad y de esta forma poder saber qué vas a ubicar en esta página número 2 del fanzine ¿sí? ahora en el punto 4 tenemos recuerda y pega en la página 3 la tarjeta con las recomendaciones para cuidar el patrimonio cultural que realizaste en la semana 4 de la semana 1 ¿sí? aquí tenemos la actividad número 4 que hicimos en la semana número 1 que es ahora que ya conoces la importancia del patrimonio cultural en nuestro país con apoyo de un familiar escribe en una tarjeta 4 recomendaciones para cuidarlo recuerda que esta actividad será parte del fanzine que será tu producto final guárdala para la semana número 4 y como ya estamos en la semana número 4 vamos a hacer uso de estas recomendaciones de todas formas si no lo recuerdas nos aseguro de cuál es esta actividad en la descripción del video vas a encontrar el link para poder nuevamente observar de qué trataba esta actividad por punto número 5 tenemos recorta y pega en la página 4 del fanzine de la forma que más te guste cada animalito con la medida de conservación que elaboraste en la actividad 3 de la semana número 2 recuerda en esta actividad ¿sí? teníamos 4 animalitos el lobo peletero la ballena azul y las ranas alzanas de muslos brillantes y los mudantes de ojos y ustedes tendrían que escribir medidas de conservación para estos animalitos si tú no recuerdas bien esta actividad no te preocupes porque la descripción del video te voy a dejar para que puedas revisar nuevamente esta actividad ¿sí? por punto número 6 tenemos recorta y pega en la página número 5 recordemos que nuestro fanzine está enumerado ¿sí? en la página número 5 van a colocar las tarjetas sobre los personajes y las obras importantes que elaboraste en la actividad 1 de la semana número 4 recuerden que es esta semana la semana número 4 del 31 de agosto al 4 de septiembre y esta es la primera actividad en donde habíamos puesto el nombre de un personaje donde habíamos puesto cuáles son sus características cualidades cualidades y también habíamos escrito que realizaban ¿sí? y les pongo como ejemplo a las personas de quien yo hablé que fue de Carlos Rubio Infante de Pepe Jaramillo y de Julio Jaramillo ¿sí? finalmente finalmente como punto número 7 tenemos recorta y pega en la página 6 tu dibujo de la problemática posible solución y la sugerencia que le harías a las autoridades competentes que creaste en la actividad 2 de esta semana en la semana número 4 y recordemos que para la actividad número 2 yo les ponía de ejemplo que un problema en mi provincia es la delincuencia ¿sí? y también les enseñaba como ejemplo cuál era la solución y la sugerencia que yo le brindaría a la autoridad competente ¿sí? esto lo vamos a ubicar en la página número 6 de nuestro fanzine que ya está enumerado ¿verdad? y después de esto vamos a realizar en familia la información colocada en el fanzine reflexionando sobre las recomendaciones que colocaste para cuidar y conservar el patrimonio cultural y natural y póngalas en práctica en su vida diaria hemos llegado al final de esta actividad y ya han elaborado su hermoso fanzine los felicito sé que les quedó excelente felicito muchas felicidades a ustedes a sus padres a sus profesores que les han ayudado a realizar este fanzine de una manera increíble espero que se encuentren muy bien recuerden que todavía nos falta una actividad que corresponde al área de en web extranjera o inglés pero eso la vamos a ver en otro video los quiero muchísimo nos vemos en un próximo video chao chao un próximo video